Hola, ¿qué tal amigos? Soy Juan Rodríguez. El precio de Bitcoin el día de hoy retrocede, continúa con la caída y en este momento lucha por sostener la zona de los 60 mil. ¿Qué ha sucedido? Bueno, se han anunciado las ventas de los Bitcoin que gestiona MTGOX. Se habla de más de 141 mil Bitcoin, pero por ahí viene el problema. No todos esos Bitcoin se van a liquidar, como nos dicen, a principios de julio. No, van a ser alrededor de 65 mil Bitcoin que van a tomar semanas o tal vez meses. En el corto plazo se pueden estar vendiendo alrededor de unas 20 mil unidades, que obviamente afectan el precio, pero no es del tamaño de lo que está corriendo por los medios de comunicación. La noticia hace su trabajo, el precio de Bitcoin retrocede y por ahora se queda allí en noticia. Ojo que los pagos o las entregas de Bitcoin, incluso ventas, van a empezar a principios de julio. Por allí vendrá otro movimiento bajista cuando esos 65 mil Bitcoin, que ya les voy a explicar, se muevan a Kraken, a BitGo y a Vistam. Allí habrá otro movimiento y hay que reconocerlo. Vamos a repasar en este video esa situación y las otras aristas bajistas que venimos dándole cuerda o secuencia. Y al final del video hablaré de un comentario que sé que muchos se están cuestionando el tema halving, tema ETFs. ¿Qué ha sucedido? Recuerda, los ciclos no son una carrera de velocidad, sino de resistencia. Entonces, el gráfico semanal del precio de Bitcoin nos muestra cómo después de dos semanas correctivas, pues hemos abierto una tercera hoy lunes, donde hay otro retroceso grande de los 63 mil 500 a buscar la zona de los 60 mil. Y muchos se preguntarán, bueno, ¿qué ha pasado de forma reciente que fuimos tan rápido a los 60 mil? Y la respuesta pasa porque MTGOX, este intercambio que tiene más de 140 mil Bitcoin en su custodia, pues va a empezar a repartir, a realizar los pagos de esos Bitcoin a principios de julio de 2024. Estamos hablando que la otra semana. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que los principales medios de comunicación salen a decir que MTGOX va a distribuir más de 9 mil millones de dólares en Bitcoin. Y para muchos, esto lo equiparan o lo asemejan a que se vienen grandes ventas de Bitcoin. Y en parte, pues sí se van a vender Bitcoin, pero los medios agrandaron la cosa diciendo que se van a vender más de 9 billones de dólares en Bitcoin. Y la realidad no es esa. La realidad sí es que MTGOX gestiona más de 141 mil 686 Bitcoin, que ya de esto hace poco habíamos dicho que se habían movido esos fondos a tres direcciones de Bitcoin, donde se alistaban para empezar a realizar los pagos de forma pronta. ¿Y qué ocurre? Que sí, están divididos por ahora en tres carteras, pero de allí se van a mover prontamente, no sé si al final de esta semana o a principio de la siguiente, una cantidad considerable, que esperamos que supere los 100 mil Bitcoin, pero de ellos lo clave están estos 95 mil Bitcoin. ¿Y por qué de 141 mil se baja 95 mil? Porque este es el primer pago o el pago anticipado, y da risa porque es después de 10 años, pago anticipado, que cubre al 70 o al 75% de los acreedores, de los usuarios de este intercambio que hackearon en 2014. Entonces esos Bitcoin sí son los que van a entregar en los próximos días, pero ojo que esto se puede llevar semanas o incluso meses. Estos 95 mil es lo que se espera que entreguen en todo este año. El resto para completar los 141 mil ya será 2025 o incluso puede ser más tiempo. Por ahora lo clave está en este número. Por consiguiente, pues ya no son 141 mil, sino 95 mil. ¿Y de esta cifra todos se van a vender? No. Alrededor de 30 mil Bitcoin van a ir directamente a algunos fondos que le compraron los derechos a los acreedores. Y estos Bitcoin no se van a vender tampoco, por lo menos en el corto plazo. Entonces de allí nos queda, si restamos esa cifra, 65 mil Bitcoin, que sí van a ir a parar de forma muy pronta a Kraken, a Vistam y a Biggo. Ojo, tres intercambios que apenas se vean esas transacciones, pues el precio de Bitcoin ya está descontando en parte eso, pero seguramente cuando vuelva a darse esas transacciones hacia los intercambios, el mercado lo va a castigar. Y obviamente allí tendremos tal vez otra vela bajista. Veremos qué tan grande y depende del tamaño en que se hagan esas transacciones. Pero realmente, ahora sí, a los intercambios, de los 141 mil Bitcoin va a ir a parar 65 mil. Ese es un buen estimado. Ahora la pregunta es que estos Bitcoin van a caer en la gente que usaba ese intercambio. ¿Cuántos de ellos van a vender? Esta gente tiene conocimiento de los ciclos. Yo diría que tal vez un 30% me arriesgaría a decir que unos 20 mil Bitcoin se estén vendiendo en el corto plazo. El resto no se va a tocar. Por consiguiente, aquí tiene más impacto esto mediático que realmente en lo que influye la venta de esos 20 mil Bitcoin en el mercado que se van a absorber. Pero el impacto, como ya vemos, pues es más de la noticia que el efecto que realicen esas ventas que para mí finalmente van a cubrir esos 20 mil Bitcoin en el corto plazo. A lo anterior también hay que añadirle que aún la capitulación minera persiste y eso nos lo dice aquí el indicador Hashribon y adicional a eso conocíamos que el día viernes Alemania vendía más de 2 mil 821 Bitcoin. Parece que todos se colocan de acuerdo en este momento. Y también se le puede sumar lo que vengo repasando. Bueno, la conducta de los ETF, de los inversores atrás de ese instrumento financiero sigue siendo de venta en el corto plazo. Aunque han disminuido sus ventas, todavía son relevantes. Pero recuerde la conclusión que tengo. Mientras que las barras, que son ventas diarias, persistan por esos ETF, vamos a ir más abajo en precio. Y sé que algunos aún dudan de la influencia de los Bitcoin que gestionan los ETFs sobre el precio de Bitcoin. Y se los cuantifico para que veamos la dimensión. Lo que están observando es la cantidad de Bitcoin que han adquirido los ETF de forma mensual. Antes de mayo ya lo hemos repasado. En este mes, en junio, han acumulado 8700 Bitcoin. Y alguien dirá, bueno Juan, pero ¿por qué el precio de duda atrás si esta gente ha comprado? Lo que ocurre es que durante la primera semana de este mes y debido mucho a lo macroeconómico, se alcanzaron a comprar por los ETF más de 24 mil Bitcoin. ¿Cuál fue el problema? Que actualmente eso se redujo a 8700. ¿Qué quiere decir? Que en solo dos semanas nos vendieron más de 16 mil Bitcoin. Añadan eso a los Bitcoin que han liquidado los mineros. Y esa es la conclusión para ver el retroceso de Bitcoin en las dos semanas anteriores. Lo de hoy ya es exclusivo de MTGOX. Ahora, teniendo en cuenta lo anterior, ¿es probable que el precio de Bitcoin pierda la tendencia? Bueno, desde el lado técnico tenemos que recurrir a la media del precio de Bitcoin en los últimos 200 días, que se encuentra en los 57 mil 600. Si bajásemos de allí, bueno, temporalmente vamos a perder la tendencia durante la fase alcista de este ciclo. Pero obviamente eso depende de lo que conozcamos la otra semana con las ventas de MTGOX, de lo que sigan haciendo los ETF, que por ahora siguen reduciendo sus ventas, pero tenemos que ver si realmente con lo conocido el día de hoy siguen este ritmo o las ventas van a continuar ahondando la presión correctiva. Pero adicional a eso, lo que yo les diría que hay que tener muy pendiente durante esta semana también es obviamente qué pasa con el Nasdaq, que ha ido cronometrando muy bien lo macroeconómico. Veíamos que la semana anterior cerraba con un recorte de beneficios y hoy lunes abre en rojo por ahora. Si pasamos esto a temporalidad de día, pues vemos cómo hoy muestra debilidad. Veremos cómo reacciona el Nasdaq de camino a este viernes cuando se conozca el PCE, el indicador favorito de la Reserva Federal. Ojo que este numerito que lo he esperado 2.6 va a decidir mucho en lo que pase con el Nasdaq. Si el Nasdaq logra recuperar su movimiento alcista, tal vez Bitcoin se enganche. El problema es si el Nasdaq decide retroceder en torno a malos datos macroeconómicos, pues Bitcoin también va a absorber ese retroceso. Por ende, atentos a este nivel significativo. Y finalizo el video dando mi perspectiva a un comentario que me dejaban en Twitter, donde una persona me dice que tanto esperar el Halvin y los ETF, para nada bueno, que no ha podido romper los 70 mil y que él venderá todo cuando llegue a 100 mil, si es que lo hace. ¿Por qué hago referencia a este comentario? Porque sé que es la perspectiva de muchos inversores novatos que no les interesa a Bitcoin como activo o por sus cualidades, sino solo como inversión. Y está perfecto, pero al menos se debería entender los números y la matemática. Adicional a eso, saber que en un ciclo lo importante no es la velocidad, porque allí sale la mayoría de los traders, sino la resistencia que tengas durante el ciclo. ¿Y a qué me refiero con ello? Si vamos al tema de los ETF, pues sabemos que fue autorizado en los 49 mil y de ahí nos devolvimos a los 38 mil. Desde entonces, el precio ha avanzado más de 20 mil dólares al alza. Es más, tres meses, dos meses antes de los ETF, cuando se dio una mayor probabilidad de su autorización, estábamos en los 25 mil. Entonces, decir que nada ha pasado de los 25 mil, al menos los 60 mil donde estamos, pues creo que es bastante ilógico. También recuerden que hemos citado que este ciclo se va a desenvolver en alrededor de dos picos o tres picos alcistas con sus respectivas correcciones. No avanzamos en línea recta, no hemos podido salir de este rango entre los 60 y los 70 acá. Llevamos más de 110 días allí y aquí es donde se filtra por lo general a los traders o más a los inversores de corto plazo. Y en cuanto al halving, pues también la apreciación de que inmediatamente sucede cada uno de los halvings, que es lo que está marcado aquí con las líneas verticales intermitentes, decir que nos vamos inmediatamente al alza, pues es falso. Y lo que estamos observando es el precio de Bitcoin en velas mensuales, donde es muy claro que el precio obedece en cada ciclo a la interacción entre oferta y demanda. Y el halving disminuye la oferta sobre todo en los intercambios por la conducta de los mineros. Pero como apreciamos claramente, los siguientes meses a cada halving por lo general suelen ser laterales y vemos que se turnan entre rojos y verdes, correctivos y alcistas. Pero en general pasan cuatro o cinco meses laterales. Mire que sucedió aquí en 2016 y lo mismo aquí, después del halving de 2020. Dos, tres, cuatro, cinco meses prácticamente que laterales en donde ahí no se detectan aún las grandes velas alcistas. Bueno, de momento estamos en un movimiento similar. Hay que esperar la capitulación de mineros y después de ello, ahí sí que el mercado observe que en los intercambios hay menos Bitcoin para comprar y a medida que la demanda evolucione, pues ahí sí se vienen los meses más alcistas, que por lo general coinciden con el mes cinco, con el mes seis, siete, como nos lo ilustra claramente esta estadística que recurrentemente se las muestro, donde nos dice que sí, estamos en los meses más alcistas, los que pasan después del halving. Pero si se fijan, el mes del halving suele ser correctivo, el siguiente, el mes dos, digamos que va neutro, el mes tres y cuatro, ya se empieza a mejorar la cosa en promedio, pero fíjese que no son los más alcistas. Los más alcistas vienen siendo el sexto, séptimo, octavo y de ahí para allá. Entender esto es muy clave para comprender lo de la resistencia y velocidad. Amigos, espero que si esta información les sirvió, por favor, manita arriba, replícala y los espero en un próximo.